Antonio ¡Gracias por ver el video! 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 esto lo traía yo adentro, de la sangre de chiquitito me gustaba ir a la Europa y de ahí salió el matrimonio con mi mujer de que entraba yo en casa de mi suegro Pepe Torres, que era hermano de Manuel Torres y entonces yo cantiñaba ya de chiquillo y mi mujer también, y a los justicios entonces no había ni festivales, ni peñas y de ahí pues nos enamoramos los dos cantando Manuel nació en el año 24 ya nació Tomisillo entró en esa familia de los Torres y José de la Tomasa que es su hijo, dice que el cante le entra por los oídos de dos formas distintas, por un oído le entra el cante de su madre, de Tomasa, y por otro el cante de su padre, de Pies Plomo señoras y señores, con la guitarra de José Luis Postigo tengo el placer de presentarle a esta leyenda del cante, que para nosotros es un honor Manuel Giorgio Rodríguez, Pies Plomo muchas gracias gracias bueno pues muy buenas noches señoras y señores y yo voy a empezar cantando la actuación mía cantando un poquito por soleado arruin ay el cante la familia ¡Suscríbete al canal! 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 Si yo pudiera, si yo pudiera Cambiar de día, si yo pudiera Cambiar de día, que feliz fuera 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 La mía, hay tan solito paso La mía, hay tan solito 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 ¡Vamos, ya concha! ¡Vamos, ya concha! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya concha! 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 ¡Vamos, ya concha!